2 de mayo de 1999, en una pequeña población de Texas, la policía acordona la escena de uno de los crímenes más salvajes de su historia. Un pastor y su esposa han sido golpeados hasta morir en la cama. La brutalidad del crimen era digna de una película de terror. En breve, un asesino que encuentra a sus víctimas siguiendo las vías del tren, se convertirá en uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Comienza la busca y captura. Todo el mundo tenía miedo, sobre todo si vivían cerca de las vías del tren. Teníamos a un asesino a la fuga, que se reía de los agentes de la ley y seguía matando. La ciudad de West University Place, en el estado de Texas, es una población tranquila en la zona metropolitana de Houston. Sus calles constituyen un remanso de paz, lejos del tumulto de la gran ciudad. West University Place tiene en líneas generales una población de clase media alta a clase alta. Es gente que quiere vivir en el entorno urbano de una ciudad, pero buscan sentirse parte de una comunidad cuando están en su vecindario. El índice de criminalidad es muy bajo. 16 de diciembre de 1998. Claudia Benton es una doctora reconocida y amante de su trabajo. Vive en una casa junto a las vías del tren con su marido y sus dos hijas. Houston es un centro importante en el ámbito de la investigación médica. Claudia era una investigadora muy destacada en la comunidad. La gente la quería, era una profesional. Por la tarde, la doctora Benton se despidió de su marido y sus dos hijas. Iban a viajar hasta Arizona para visitar a unos familiares antes de las vacaciones de Navidad. La doctora Benton se queda sola en casa. Trabaja hasta tarde en el dormitorio del segundo piso, preparando una charla para el día siguiente. Creemos que estuvo viendo la televisión mientras trabajaba en su portátil. Es posible que se quedara dormida antes de medianoche. 17 de diciembre. Por la mañana, la doctora Benton no acude a su presentación. Lo que inquieta a sus amigos y compañeros. Algunos de sus colegas se pusieron en contacto con la policía para que fuéramos a su casa y comprobáramos si estaba bien. Nadie pudo contactar con ella en todo el día. Por la tarde, la tarde, la policía local llega a la casa. Hay indicios de que la entrada ha sido forzada y las habitaciones están desordenadas. En el piso de arriba encuentran a la doctora Benton, muerta bajo una sábana con manchas de sangre. Cerca del cadáver hay un cuchillo de carnicero. La escena del crimen era dantesca. Lo primero que pensé fue que todo aquello había sido innecesario. Había sido muy violento. Recorrí la casa para tener constancia de todo, pero había algo que me asustaba. Sabía que los agentes ya lo habían revisado. Pero tuve que comprobar por mí mismo cada armario, cada grita y cada hendidura para asegurarme de que el culpable no seguía allí. Era la primera vez que participaba en un caso tan importante. Estaba claro que para ellos era un caso brutal y no iba a ser fácil resolverlo. Los forenses del departamento de policía de Houston llegan a la escena del crimen. Fotografiamos el exterior de la casa y de allí pasamos al interior. Nos fuimos acercando al lugar donde estaba la víctima, sacando fotos de todo. Cuando entras en una escena del crimen no tocas nada, solo lo registras en imágenes. Al llegar el médico forense, retiró las sábanas mientras yo seguía sacando fotos a medida que iba quitando capas. La doctora Benton muestra varias puñaladas en la espalda y en las manos, así como fracturas craneales provocadas por una estatuilla de bronce que hay en el suelo. Además, ha sido agredida sexualmente. El espectáculo era espantoso. ¿Cómo se puede tratar así a un ser humano? El hombre que la mató estaba lleno de rabia. La mayoría de los asesinatos se quedan en casa. Es raro que los cometa alguien de fuera. Sin embargo, desde el principio estuvo claro que lo había hecho alguien ajeno a la víctima. Nos dimos cuenta de que esa vez era alguien de fuera, alguien muy peligroso. Por lo que encontramos en la escena del crimen, podía tratarse de un asesino en serie. La policía también repara en la cercanía de las vías del tren. Estábamos a unos 40 o 50 metros de las vías y en el rato que llevábamos allí, habían pasado cuatro o cinco trenes. Me planteé lo fácil que sería esperar a que llegara un tren para entrar en la casa y subir al piso de arriba sin que nadie te oyera, gracias al ruido. Esa tarde, la policía comunica la trágica noticia al marido de la doctora Benton, que se encuentra en Arizona con sus dos hijas. Hablar con él fue muy complicado al principio. Intenté ponerme en su lugar e imaginarme cómo me sentiría si me llamaran diciendo que habían matado a mi esposa de una manera tan brutal. Conmoción total. Eso es lo que era. Mientras, la noticia del asesinato se extiende para alarma de los vecinos. El perfil de la víctima hizo que el caso llamara la atención. Además de lo macabro del asunto, una mujer sola en su casa, que es atacada, agredida sexualmente y asesinada, es más que suficiente para atraer la atención de cualquiera. El perito Forens que realiza la autopsia consigue una muestra de ADN a partir de los restos de semen hallados en el cuerpo de la doctora Benton. Si la policía consigue localizar al sospechoso, tal vez puedan relacionarlo con el crimen. A la mañana siguiente, los investigadores hablan con los familiares y amigos de la víctima en busca de cualquier dato que pueda guardar relación con el asesinato. También recorren la casa en compañía del marido de la doctora Benton con esperanza de que vea algo fuera de lugar. Algunos objetos han desaparecido, como una cadena de música y varias joyas. El jeep de su esposa tampoco está. Pero las llaves siguen en su sitio. Es posible que el asesino hiciera un puente y usara el vehículo para excavar. En el garaje encuentran un fragmento de plástico roto. Al verlo de cerca, descubrimos que era un trozo de la cubierta de la columna de dirección. Al mirar en la parte de abajo, vi tres huellas, todas ellas muy claras. y supe que tenían que ser del asesino. Por fin teníamos algo. Los investigadores recogen las huellas y las introducen en bases de datos de todo el país. Está como esperan, obtienen una coincidencia, aunque plantean nuevos interrogantes. Las huellas pertenecen a un enigmático individuo de México que ha usado nueve nombres falsos distintos en sus escarceos con la ley. El más frecuente de ellos es Rafael Reséndez Ramírez, de 39 o 40 años. Rafael Reséndez Ramírez iba de un lado a otro sin parar. Creo que no se le puede definir mejor. Le gustaba moverse, sobre todo en tren. Solía cogerlos en las estaciones de clasificación e ir hasta donde lo llevaran. Cuando el jeep de la doctora Benton aparece abandonado junto a las vías del tren en la ciudad de San Antonio, la policía encuentra las huellas de Reséndez en el vehículo. Por fin tienen una pista concreta. Después de cotejar las huellas en el vehículo, al menos teníamos un sospechoso con nombre y apellido. No tenían por qué estar allí. Ella no se lo había vendido, no se lo había alquilado y no era su jefa. El tipo no tenía ninguna razón para estar allí. Cuando me dijeron que teníamos un nombre y lo había identificado, el corazón me dio un vuelco. El siguiente paso era encontrarlo. La tarea más complicada de todas las que nos esperaban. Comienza la búsqueda que tendrá en vilo a todo el país en cuanto el asesino ataque de nuevo. Enero de 1999. La policía de Texas investiga el brutal asesinato de la doctora Claudia Benton. El principal sospechoso es un hombre mexicano conocido como Rafael Reséndez Ramírez. Conseguí redactar un historial cronológico de sus actividades a partir de la información que había en el expediente. Teníamos fotos, carnés de identidad antiguos. Había cambiado de aspecto de un año para otro. Las transformaciones eran asombrosas. Los antecedentes de Reséndez, en los que consta con varios nombres, incluyen su entrada ilegal en el país, agresiones, robo, allanamiento de morada y varios delitos de drogas. Tenía unos antecedentes extensos. Lo habían deportado, había vuelto a entrar, tuvo problemas con inmigración, lo echaron de nuevo. Volvió siempre la misma historia. La policía distribuye carteles por todo el estado con las diversas apariencias que ha adoptado el sospechoso. Se advierte a los agentes de inmigración que estén atentos por si ven a Reséndez en la frontera. Si Reséndez es culpable, hay quien piensa que puede haber vuelto a México. Sin embargo, otros creen que sigue en el estado listo para atacar de nuevo. Mayo de 1999. Weimar es una localidad de 2.000 habitantes junto a la red de ferrocarriles al oeste de Houston, a 150 kilómetros de la escena del crimen. Solo tiene un puñado de agentes a tiempo completo, sin unidad especializada en escenas del crimen. Weimar es una población rural donde todo está siempre en orden. La gente es amistosa, abierta y apenas hay criminalidad. Hay muchas iglesias en la zona, todo el mundo es religioso por aquí. La gente es buena, agradable, les gusta ayudar a los demás. Es un gran lugar donde vivir. Norman Siernik, de 46 años, y su esposa Karen son dos figuras preeminentes de la población. El reverendo Siernik era pastor de la Iglesia Unida de Cristo. Tanto él como su esposa hacían mucho por la congregación. La gente los quería y respetaba. Siempre tenían una sonrisa en los labios para todo el mundo. 2 de mayo. Es domingo por la mañana y muchos habitantes de Weimar acuden al servicio religioso. El reverendo Siernik llega tarde a la iglesia, algo poco habitual en él. Creo que el servicio religioso empezaba a las 9 y media. La congregación se había reunido, pero faltaba el reverendo. Uno de los feligreses decide acercarse a casa de los Siernik, en la misma manzana. Al llegar, encuentra la puerta abierta. En el interior ve al reverendo y su esposa muertos en el dormitorio. Tras haber sufrido una brutal agresión, el arma homicida no está lejos. Los habían agredido de una manera brutal mientras dormían. Cogieron una maza que habían encontrado en el garaje de los Siernik. Y la usaron para golpearlos a ambos en la cabeza. La policía acordó a la escena del crimen mientras la noticia del asesinato se extiende por el pueblo y llega a oídos del alcalde, Benny Kossler. Fui a la casa donde vivían los Siernik. El jefe de policía estaba allí y le dije que aquello era nuevo para nosotros dos. No recuerdo ningún otro asesinato en Weimar. Enseguida empiezas a preguntarte ¿quién demonios podría hacer algo así? Tenía que ser alguien de paso. Ningún vecino podía haberlo hecho. Le dije a Bill que tenía que atraparlo costar lo que costara. Ya pensaríamos más tarde en el dinero. Esa misma tarde, la policía de Weimar recibe ayuda de los Rangers de Texas y la oficina del sheriff más cercana. Recogimos muestras de todo tipo. Desde pedazos de comida que tal vez hubiera cogido hasta lo que encontramos en los cuerpos y en la casa. Había huellas por toda la vivienda. Pruebas y pruebas por todas partes. Los agentes que han oído hablar del asesinato de Claudia Benton no tardan en encontrar el parecido entre ambos crímenes. se habían llevado los coches y algunos objetos de valor de ambas casas. Los asesinatos habían sido muy violentos y tuvieron lugar en hogares cercanos a las vías del tren. Karen Siernik también ha sido agredida sexualmente. Durante la autopsia se consiguió una muestra de semen y perfil genético del asesino. Al compararlo con el que se ha encontrado en casa de los Benton los forenses observan que coinciden. Rafael Reséndez Ramírez es ahora el principal sospechoso de ambos crímenes. Entonces empezamos a preguntarnos dónde había comenzado todo y dónde terminaría. Ya teníamos tres homicidios pero no sabíamos cuántos más nos esperaban. La policía ofrece una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información que conduzca a la captura del sospechoso. En el centro de Houston un grupo de agentes del FBI cada vez mayor coordina los esfuerzos entre la policía local y estatal. Teníamos que solucionarlo antes de que volviera a atacar. Así que nos pusimos en contacto con el jefe de policía de la zona y los sheriff de los condados afectados. Les contamos lo que teníamos y básicamente los incorporamos al equipo. Los agentes buscan información sobre los alias del sospechoso y sus fechas de nacimiento para descubrir su verdadera identidad. Si localizan a algún familiar o amigo puede que se encuentren un poco más cerca de localizar al sospechoso. Mientras tanto varias patrullas especiales peinan las calles de Weimar sin perder de vista la guía del tren. El jefe de policía Bill Livingston intenta tranquilizar a la alarmada población diciendo que es improbable que el asesino ataque de nuevo. Fue complicado tranquilizar a la población y decirles que estaba a salvo que nada malo iba a pasar porque a la vez tenía que mantener al sospechoso en el ojo del huracán. Cuando la gente oye hablar de un asesino en serie el incidente se convierte en algo más que un simple crimen es algo premeditado y cualquiera se convierte en una víctima potencial. Gente que nunca había tenido armas de fuego fue a comprarlas quienes las tenían guardadas las sacaron y las cargaron. Las familias comenzaron a poner rejas en las ventanas compraron sistemas de seguridad y se aseguraban de que la puerta y las ventanas estuvieran cerradas. Mi esposa me dijo que no se había dado cuenta de todas las ventanas que teníamos hasta que tuvo que cerrarlas. La gente tenía derecho a estar asustada. 4 de junio de 1999 a unos 5 kilómetros al oeste de Weimar junto a la misma línea de perrocarril una mujer entra en una granja acompañada de su marido. La vivienda es propiedad de su madre Josephine Kombitschka. Josephine Kombitschka era una viuda de 73 años. Le gustaba hacer gelatina y adoraba a sus nietos. Su hija y su yerno habían ido a visitarla y dar de comer a los animales. Cuando ella entró en su habitación la encontró muerta. La habían matado a golpes. La hija salió gritando de la casa y se dirigió hacia el cobertizo donde estaba su marido gritando que la habían matado. Josephine Kombitschka ha sido asesinada con un pico a tan solo 5 kilómetros de la escena del crimen de los Sirnik. El sheriff Rick Vendel es uno de los primeros policías en llegar. Fue un asesinato a sangre fría. Aquella muerte no tenía sentido. Algo así te revuelve las entrañas es demasiado para cualquiera. La hija estaba destrozada y estoy convencido de que jamás olvidará lo que vio al abrir la puerta. Tendrá que vivir con eso el resto de su vida. Los perros policías siguen el rastro del asesino de Josephine hasta un tramo de vía donde de repente se desvanece. Supieron decirnos que había pasado poco tiempo en la casa. Se preparó algo de comida un par de ciruelas y alguna tostada. Tenía que ser un animal después de lo que había hecho se puso a comer en la misma casa. Es increíble. Recogieron una huella dactilar de un congelador que había junto a la ventana por la que entró. Al analizar las huellas en Houston los agentes confirman sus peores temores. Rafael Reséndez Ramírez está aterrorizando a la pequeña población de Texas. Fue entonces cuando la gente se volvió loca. Fue una sensación terrible. Yo les había dicho que no iba a volver que no regresaría a la escena del crimen. Les había asegurado que iban a estar a salvo porque esas cosas no pasan pero pasaron. Era como si nos estuviera provocando. Un día después de descubrirse el cadáver de Josephine Kombicka otro cuerpo aparece en circunstancias similares al oeste de Houston. Noemi Domínguez una profesora de 26 años aparece muerta en su apartamento junto a las vías del tren. Ha sido golpeada con una barra hasta morir. El FBI también identifica a Reséndez como el principal sospechoso del asesinato de Christopher Mayer un universitario al que mataron a golpes en el estado de Kentari dos años atrás. Los crímenes aumentaban sin parar y descubrieron que también era sospechoso de otros delitos en otras regiones. El miedo se extiende a medida que el despliegue mediático aumenta. No sé quién lo bautizó como el asesino del tren pero se extendió enseguida. El asesino del tren el asesino del tren incluso los que conocíamos su nombre habíamos empezado a llamarlo así. Aquello se convirtió en un titular de primera plana. Los asesinatos son cada vez más frecuentes y Rafael Reséndez Ramírez se convierte en el objetivo de una de las operaciones de busca y captura más importantes de los Estados Unidos. Junio de 1999 en Houston, Texas un equipo del FBI formado por docenas de agentes sigue la pista de Rafael Reséndez Ramírez un mexicano sin residencia fija conocido como el asesino del tren después de matar brutalmente a seis personas alguien piensa que todo comienza como un robo tras lo que siente unas ansias irrefrenables de matar. Es posible que esa fuera su intención robar algunas baradijas comer y llevarse cualquier cosa que pensara que tenía valor sin embargo si alguien aparecía de repente o estaba ya en la casa el demonio que llevaba dentro saltaba y tenía que hacer algo el patrón consistía en usar la fuerza bruta al abalanzarse sobre las víctimas para que no pudieran defenderse en Weimar donde ha matado a tres personas el asesino mira a los transeúntes desde los carteles el sonido de cada tren que pasa hace que los se estremezcan de terror esta zona era el objetivo de Reséndez Ramírez la gente que vivía junto a las vías del tren estaba aterrorizada muchos de ellos habían dejado sus hogares por un tiempo para irse a casas de familiares nos preguntábamos si volvería a matar en el condado o fuera de él queríamos protegerlos creyendo que la unión hace la fuerza algunas familias vecinas se juntan para dormir en la misma habitación la gente estaba al límite el número de llamadas que recibíamos había crecido mucho si un vecino oía algún ruido en el jardín nos llamaba enseguida y teníamos personas que se habían armado de un día para otro yo estaba preocupado por la seguridad de mis agentes ¿qué pasaría si estaban haciendo su trabajo en el jardín de una casa y el dueño no lo reconocía me perseguía noche tras noche no sabía cuándo volvería a bajar del tren los agentes al sur de Texas investigan tramos de vía abandonados donde Resendez podría haber acampado los refugios para indigentes también se someten a un estricto escrutinio sabían a quién estaban buscando pero no dónde encontrarlo llevamos en persona los panfletos hasta la frontera queríamos distribuirlos para que todo el mundo los viera y así pudieran ayudarnos en el cuartel general del FBI los investigadores examinan los movimientos de Resendez creen que coge el tren de la línea San Antonio Houston para moverse hacia el este pero después usa los coches de las víctimas para realizar el camino de vuelta con esperanzas de cazarlo mientras viaja los agentes inician la operación en estación en julio 100 agentes registran trenes en dirección este cuando se detienen unos instantes en un desvío los perros buscan el rastro de algún polizón mientras los helicópteros vigilan por si alguien escapa nunca me había planteado cómo puedes esconderte en un tren para mí todo era como los viejos vagones de mercancías o estás dentro o no estás pero es cierto que hay algunos sitios bastante disimulados la policía encuentra a casi 25 supuestos inmigrantes ilegales escondidos en vagones de carga pero Resendet no está entre ellos llegamos a construir una plataforma elevada en la parte trasera del ayuntamiento lo bastante alta como para ver los trenes y vagones de carga creíamos que íbamos a jugar con ventaja mirando desde ahí arriba cada vez que un tren pasaba por Weimar un agente estaba en la plataforma día y noche con focos linternas y lo que hiciera falta para registrar el tren si había alguien a bordo lo deteníamos lo registrábamos y lo hacíamos bajar luego lo interrogábamos y le enseñábamos la foto en un intento por conseguir información sobre los movimientos de ese tipo algunos agentes temen que Resendet haya salido del estado y se encuentre en otra parte de Texas vigilábamos solo unos cuantos carriles que llevaban de Houston a San Antonio nada más hay días por todo el país podía estar en cualquier parte 15 de junio en la pequeña población de Gorham Illinois a cientos de kilómetros al norte de Weimar un anciano de 80 años llamado George Morber y su hija Carlyne Frederick aparecen muertos en una vivienda móvil cerca de las vías del tren les han disparado y golpeado con una escopeta la violenta escena del crimen contiene las huellas de Resendet poco después los agentes que participan en la operación reciben una mala noticia dos semanas antes el sospechoso había estado detenido brevemente por intentar cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos de manera ilegal los ordenadores de inmigración aún no están conectados a la base de datos del FBI por lo tanto al introducir las huellas de Resendet en el sistema los agentes no reciben ninguna notificación de que lo estén buscando tres personas han sido asesinadas desde entonces la gente estaba indignada y con razón no entendían cómo un criminal tan buscado podía estar bajo custodia policial y quedar libre casi al momento a medida que el número de víctimas crece y la presión ciudadana va en aumento Don Clark el agente especial que lidera el equipo solicitan más efectivos a la oficina del FBI en Washington era como una epidemia que no se iba a detener teníamos que incluirlo en la lista de los 10 criminales más buscados que la Pensa se involucrase y que la nación entera participara así conseguiríamos estrechar el cerco e impedir que escavara el 21 de junio de 1999 Rafael Resendet Ramírez ahora sospechoso de al menos 8 brutales asesinatos entra en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI junto a fugitivos como Osama Bin Laden y Eric Robert Rudolph el hecho de que estuviera en esa lista aumentó nuestros recursos y posibilidades a la hora de organizar la operación por supuesto también nos permitió ofrecer una recompensa considerable la lista del FBI es lo que hizo que el país entero prestara atención al caso y comenzara a aparecer en los noticiarios en los noticiarios nacionales pasábamos 24 horas al día trabajando en el caso y al final se convirtió en algo personal no queríamos vivir sabiendo que alguien más había muerto antes de que pudiéramos atraparlo la búsqueda se intensifica y los investigadores descubren la verdadera identidad de Rafael Resendet Ramírez su mejor pista hasta el momento entrar en contacto con su familia los hará estar un paso más cerca del asesino en serie 22 de junio de 1999 en Texas un equipo de más de 100 agentes sigue la pista de un mexicano conocido con el falso nombre de Rafael Resendet Ramírez el asesino del tren uno de los 10 criminales más buscados por el FBI es sospechoso de asesinar a 8 personas y no parece que se vaya a detener tenía un espacio fijo en las noticias en cada telediario comentábamos algo sobre la operación para capturarlo la gente estaba atenta a los trenes en todas partes y eso me incluye querían que lo cazáramos a toda costa siguiendo una de sus mejores pistas hasta el momento los investigadores descubren la verdadera identidad del sospechoso al sur de la frontera de acuerdo con un certificado de nacimiento encontrado en el estado de Puebla México su nombre es Ángel Leoncio Reyes Resendet nacido el 1 de agosto de 1959 la búsqueda lleva a los agentes hasta el municipio mexicano de Rodeo muy pronto todo apunta a que el sospechoso ha estado llevando una doble vida los habitantes enseguida identifican el rostro de los carteles del FBI como Ángel Resendet un hombre de pocas palabras que vive en la población con una mujer y su hijo era extraño porque iba de un lado para otro pero volvía con frecuencia a casa y tenía bastante contacto con algunos miembros de su familia cuando los investigadores interrogan a su pareja ella declara que no ha visto a Ángel en las últimas dos semanas admite que viaja a menudo a los Estados Unidos pero lo considera incapaz de hacer daño a nadie era importante que la familia se involucrara para atraerlo hacia nosotros y procurar que se hiciera justicia si de verdad lo quería lo mejor que podía hacer era ayudarnos en la investigación para hacer que se entregara o colaborar en su captura la policía también descubre que Resendet tiene una hermanastra en los Estados Unidos su hermanastra vivía en Nuevo México la primera vez que la llamamos fue para preguntarle si había estado en contacto con su hermano o si sabía dónde encontrarlo no se que mucho en claro aquella vez solo que no lo había visto ni tenían mucho contacto mientras la policía intenta contactar con la familia del asesino del tren el despliegue de los medios proporciona un flujo interminable de información por parte del agarrado público lo más importante era encontrar la manera de que pudieran llamarnos desde cualquier parte del país con la información que tuvieran después teníamos que ser capaces de comprobar todos aquellos datos lo más rápido posible llegado a un punto el FBI había recibido más de 1200 llamadas de gente diciendo que lo habían visto en todas partes en el estado de Kentucky una mujer llama a la policía después de hablar con un hombre hispano que coincide con la descripción los investigadores recorren los refugios para indigentes del estado en busca de algún rastro del sospechoso mientras en la ciudad de Columbus Ohio la policía detiene un tren y rastrea las inmediaciones con la ayuda de perros tras hablar con un testigo que dice haber visto a Resendid empezamos a buscar la ayuda de analistas que estudiaran los datos y supieran a qué información dar prioridad era posible que una persona se hubiera desplazado hasta allí en 24 horas de verdad creíamos que se encontraba en ese lugar muchos de los avisos provienen del tramo de ferrocarril entre Houston y San Antonio donde la población sigue alerta la policía registra la casa de la pareja de Resendid y recoge varias piezas de joyería que le ha regalado el sospechoso se muestran imágenes de estos objetos a los familiares de las víctimas al otro lado de la frontera quienes reconocen muchos de ellos como pertenecientes a sus seres queridos el FBI tiene nuevas pruebas que incriminan a su principal sospechoso a comienzos de julio de 1999 los investigadores anuncian que Resendid es sospechoso de un noveno asesinato el de Lizzie Mason una mujer de 87 años golpeada hasta la muerte el pasado otoño en Hughes Springs Texas mientras tanto la policía se mantiene en contacto con la familia del asesino del tren con la esperanza de que lo convenzan para que se entregue en el punto ólgido de la operación de busca y captura estos contactos empiezan a dar sus frutos la hermanastra de Resendid insinúa la posibilidad de que su hermano se entregue las llamadas con el equipo que la atendía se hicieron algo más constantes y todo parecía indicar que estaba orientando los acontecimientos hacia ese punto un ranger de Texas y varios agentes del FBI se encuentran con la mujer en Nuevo México la hermanastra de Resendid admite que ha estado en contacto con él aunque se esconde en México está casi convencido de que la traparancia aparece y quiere discutir sus opciones mientras hablan la mujer transmite la información a algunos familiares al sur de la frontera posiblemente en contacto directo con él en mi opinión una de las cosas más importantes es que le hizo entender que no íbamos a desaparecer podía colaborar con nosotros o dejar que algún día lo atraparamos de un modo u otro algunos creen que Resendid teme a los cazarrecompensas mexicanos ahora motivados por los 125.000 dólares que ofrecen por él en Texas tal vez tenga que hacer frente a la pena de muerte pero está en su mano que lo capture en vivo o muerto lo único que podíamos prometer si se entregaba era que garantizaríamos su seguridad y nos aseguraríamos de que nadie le disparara nada más verlo a la vez teníamos que dejar claro que debería rendir cuentas a la justicia y acatar el veredicto el FBI habló con los familiares y consiguió convencerlos de que entregarse era lo mejor para él se llega a un acuerdo provisional según la hermanastra de Resendid uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos aparecerá en la frontera por la mañana la noticia se extiende con rapidez hasta el cuartel general del FBI en Houston mientras algunos se muestran escépticos otros esperan que este sea el final de la operación 13 de julio de 1999 cerca de la ciudad de El Paso Texas la policía toma posiciones en el extremo americano del puente que lleva hasta México si Resendid desaparece el asesino del tren será arrestado si no lo hace seguirá libre para volver a matar 13 de julio de 1999 cerca de El Paso Texas varios organismos policiales esperan en el extremo americano del puente que cruza la frontera el hombre al que aguardan es el conocido como Rafael Resendid Ramírez un asesino en serie que ha provocado una de las mayores operaciones de busca y captura en la historia de los Estados Unidos dispuesto a entregarse 9 de la mañana tal como se había anunciado Resendid aparece al otro lado del puente acompañado por su hermano un ranger de Texas se acerca para reunirse con él junto a la hermanastra del fugitivo y un sacerdote Resendid se entregó en medio del puente que une ambos países avanzó por él y se reunió con el ranger de Texas justo en la mitad el asesino se encuentra con el agente y le estrecha la mano unos segundos después está esposado y de camino a Houston estábamos esperando en el aeropuerto cuando llegó lo sacaron del avión esposado y con grilletes en las piernas yo esperaba ver a un hombre derrotado pero me sorprendió que no pareciera en absoluto preocupado porque lo hubieran atrapado a pesar de la actitud firme de Resendid la noticia de su arresto tranquiliza a la población la operación de busca y captura ha concluido organizamos una rueda de prensa esa tarde en la que estuvo presente todo el mundo hubo una pregunta tras otra para saber cómo lo habíamos atrapado el ambiente era agradable todos compartíamos la sensación de alivio hablábamos del arresto del asesino del tren así que fue toda una experiencia y una gran sensación en ningún lugar es tan cierto este rumbo en Weimar, Texas una localidad paralizada por el miedo cuando me enteré de que lo habían arrestado me sentí feliz de repente consigues respirar de nuevo y sabes que puedes relajarte no lo habían juzgado ni condenado pero estaba entre rejas y todo el mundo se alegraba de ello recuerdo que el día en que lo capturaron yo estaba en mi despacho y me sentí tan aliviado que me puse a llorar no me importa reconocerlo me vine abajo y lloré de puro alivio mientras la buena noticia se extiende por el país los investigadores interrogan a Resendiz y toman muestras de sangre cabellos y saliva para las pruebas de ADN cuando lo vi en persona tuve la misma sensación que con la mayoría de criminales que he conocido no importa la atrocidad de los crímenes ni el caso cuando lo ves esposado al otro lado de la mesa te preguntas si ese tipo es el culpable de todo ¿de veras ha sido capaz de hacer algo así? Resendiz podría enfrentarse a nueve cargos por asesinato en varias jurisdicciones pero las autoridades deciden comentar por el asesinato de la doctora Claudia Benton basta con que Resendiz sea declarado culpable de este asesinato para que lo condenen a muerte lo que evitaría otros juicios el condado de Harris en Texas no es el mejor lugar para que te juzguen por un asesinato como ese es el condado del país donde más personas han sido condenadas a muerte 8 de mayo de 2000 en una sala de audiencias a rebosar Resendiz debe hacer frente a las pruebas en su contra las pruebas de ADN lo relacionan de manera directa con la agresión sexual y el asesinato de la doctora Claudia Benton lo vi en el juzgado mientras exponían la información sobre cómo había agredido a sus víctimas y juro que no le vi expresar la menor emoción ahí sentado al menos yo no lo vi me dio la impresión de que tenía el corazón de hielo incapaz de hacer frente a las pruebas el equipo legal que defiende Resendiz admite que su cliente ha cometido el crimen así como el resto de los asesinatos sin embargo declaran que padece de esquizofrenia paranoide y que no estaba en sus cabales cuando tuvieron lugar las agresiones desde el momento en que lo encarcelaron y empezó a hablar con los abogados estaba claro que iban a alegar enagenación mental en efecto es lo que hicieron pero el jurado no lo creyó después de un breve juicio el jurado regresa con el veredicto y declaran a Resendiz culpable de asesinato es condenado a muerte por inyección letal creo que la sentencia y la condena supusieron el punto final para los familiares y amigos de las personas que había matado probablemente con su ejecución esas mismas personas sentirán por fin que todo ha terminado aunque el asesino conocido como Rafael Resendiz Ramírez haya sido condenado a muerte nada podrá borrar el dolor que ha causado con sus químenes ni el terror que ha extendido los familiares de estas personas tendrán que vivir con ello para siempre permanecerá en sus corazones y en sus mentes durante el resto de sus vidas a día de hoy aún ves casas con la luz encendida en el jardín cuando antes nunca la dejaban no me había dado cuenta de que puedo oír pasar el tren desde mi casa pero ahora lo escucho cada vez que pita cuando cruzo unas vías o veo un tren que pasa a mi lado siempre me pregunto dónde podría esconderse una persona tiene la parte superior descubierta dónde pueden estar es una buena noticia saber que se librarán de él seguro que tiene familia y lo siento por ellos pero después de lo que ha hecho es lo que se merece para mí el caso no habrá acabado hasta que la pena de muerte se ejecute Ángel Reséndiz también conocido como Rafael Reséndez Ramírez fue ejecutado por inyección letal el 27 de junio de 2006 en la ciudad de Hansville υbijo va a esar